¿Qué es el caso de Sarampión? El grupo de respuesta inmediata tanto del departamento como del municipio, realizando de forma articulada, oportuna y eficiente las acciones necesarias y requeridas para tratar el caso, por lo cual en este momento la situación está controlada, permitiéndonos darle un parte de tranquilidad a los ciudadanos del departamento. Queremos invitar a los padres de familia para que garanticen que todos los niños y niñas del departamento cuentan con el esquema completo de vacunación. Y queremos recordarles que estamos en la semana de vacunación de las Américas. Invitamos a todos los habitantes del departamento del Cauca a vincularse a esta jornada que se extenderá hasta final del mes. Recuerda, refuerza tu defensa, vacúnate.